Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Feather Family Y hoy, pues vamos a ver, estar también un día probando la actualización Porque ya sabéis que tiene varias cosas nuevas, como esa cueva de ahí, de esta montaña Que ahora os voy a enseñar a localizar, ¿vale? Y si seguís un poco recto por aquí, vais a encontrar como unas puertas metidas en la montaña En las que si queremos, podemos entrar, ¿vale? Y hay un montón de... para coger ítems, ¿vale? Y todo, o sea, está bastante chula, la casa por dentro está muy chula Y enseguida os voy a enseñar a localizarla, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, mi nido Aquí tenéis también un pollo para coger, ¿vale? Bueno, un pollo en plan que spamea pollos, básicamente Un pollo que si podéis spamear pollos con esto, ¿vale? Podéis coger, soltar, coger, soltar, coger, soltar Y así casi al infinito, ¿vale? Os voy a enseñar a localizarlo porque la verdad es que son sitios nuevos de la actualización Que están muy chulos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer Es localizar un sitio, ¿vale? Pero que es bastante más fácil de localizar ¿Vale? Es mucho más fácil de localizar Que es esa casa en el árbol Una vez que la tenéis localizada, ¿vale? Va a ser ya muy fácil localizar el resto Vosotros imaginad que yo no sé O que yo no he estado antes de donde acabo de estar Porque en principio lo estamos localizando, ¿vale? Nosotros nos ponemos enfrente a la puerta Y en la esquina izquierda O sea, aquí Solo tenemos que ponernos aquí Y seguir rectos O sea, seguir recto Entonces, si seguimos recto Bueno, aparte de cascadas, ¿vale? Pero si seguimos recto por el mismo camino Veremos que al fondo hay una montaña, ¿vale? Y un pueblo Pero nosotros no vamos al pueblo Vamos a la montaña, ¿vale? Y en esa montaña, pues ya Si la recorremos, ¿vale? Vamos a ver la entrada Que vamos a tardar poco Ahí está Así que chicos, ya sabéis Cómo localizarlo Aquí está Ahora vamos a irnos al pueblo este Que tenemos atrás, ¿vale? Por cierto, estas columnas Yo creo que Podrás entrar a través de la chimenea ¡Qué lío! Vale, yo creo que va a ser Mejor saltando Ok, no, no, no No se puede saltando Va a tener que ser volando Pero es que es un poco difícil Caer justo en el sitio, ¿vale? Así que bueno, me voy a poner aquí Ya desde aquí Vuelo para arriba Ok Vale Volar Volar, volar Ok, ok Ah, casi, casi, casi Casi chicos, casi Creo que voy a volar otra vez No sé por qué he cerrado los ojos Vale Nos ponemos aquí en esta copa del árbol Y volamos A ver si simplemente Estrellándonos contra esto Nos deja Vale, vale No se puede bajar Porque hay una rejilla ¿Vale? Pero estaría bastante chulo Que tú puedas entrar a la cueva Desde aquí Vale, así como Como gato Vale, aquí tenemos Otra cueva Otras dos cuevas Vale, vamos a explorar Si entramos por aquí Vale, vemos Que Hay otros dos caminos A seguir Vale, que te llevan Vale, este no es un camino Es más bien Una cueva dentro de la cueva Pero este de aquí Si que es un camino Y te lleva pues Fuera de la cueva Básicamente Vale Y esta es la otra cueva Ok Y ahí está el pueblo No sé si será este Pero hay un pueblo Que está bastante chulo La han metido niebla Música Adornos de Halloween Así preparándolo para Halloween Y creo que es este Pero no estoy seguro Vamos a ver Si es este Si Creo que si Si es, si Mirad la música Vale La verdad es que está chulo Está bastante chulo Vale Lo han actualizado La actualización ha estado chulísima Y yo lo veo bastante bien Bastante guapo En realidad Como veis Está todo muy bien En realidad O sea Y la música No es así cortita No, no Tiene 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 varias músicas Vale O sea No es algo sencillo La música está muy chula Esta no me gusta mucho Pero en serio Tiene otras que la verdad Están bastante bien Ok Nos subimos Vale Vamos a intentar apagar la luz Vale Ok Sin prisa Sin prisa Vale La hemos encendido La hemos apagado Pero bueno Se da igual Ahora mismo Ok Vale 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 Bien Bien Bueno La actualización Esta la veo Bastante chula Sinceramente Me ha gustado Y pues bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Y ya recordad Que tenemos Contenido diario Vale Un poco más corto Pero Es contenido diario Entonces Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias.